Para la hechicera de mis sentidos, el Blom C, Diluz Enzi, en la Hardcore Records Con el Milo produciendo, lo que pasa cuando te flecha copido Eres mi luna, eres mi sol, enamorado vivo Hola mujer, hechicera de mis sentidos, hermosa dama en ti, me encuentro perdido No hay palabras que expresen lo que por ti yo siento, y esto es cierto Ni los granitos de arena de un grande desierto, alcanzan para describir Lo que tu me haces sentir, es que solo estando contigo, ey, yo puedo ser feliz Y quisiera tenerte siempre a mi lado, y cuando tenga que morirme Que aún de ti es enamorado, si, que aún de ti yo es enamorado Son palabras de una en sí, tienen buenos sentimientos y eso dicen por ahí Quiero tenerte entre mis brazos, porque si no estás yo me siento un fracaso Quiero pintarte un cuento que no tenga fin Pinta la aventura de los dos en un jardín, si, en un jardín, ey, si Dame la llave de tu corazón y yo te muestro que te puedo enseñar lo que yo te tengo Déjame contarte mis pensamientos, si hablo de ti porque eres lo que pienso Si, tú eres lo que yo pienso Plum C, Dilus MC, Arco Records, 2013, ey, háblale su Te quiero y no te hiero, al besarte yo me encierro en mi cuarto En cada beso empiezo a honrar el silencio de tus labios rosados Tú y yo enamorados en cada mentira Cansado sin camino de la mano, no me paso el verano De a tu lado recordando mi pasado está en ti Al vivir, saber compartir, solo contigo aprendo a reír Puedo decir lo que empiezo a sentir Gracias por todo en la vida, haces parte de mi arte Como abrazos sin fracasos pienso al besarte Si, si, pienso al besarte si soy intenso Perdóname pero no quiero ser necio En cada palabra confieso que te quiero No quiero herir tu mente y tu corazón Porque eres la persona que a mi me da la razón De mi vivir y yo te empiezo a sentir Solo justo a ti yo puedo es reír Sonreír de tu mano como todo el verano Si amate no es un pecado No, 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 no es un pecado El bajar con records, correr malo produciendo Expulsando esa magia para la hechicera en los sentidos Esa luna, esa luna 2013, lo sé, divos MC Enfechados completamente Y sinto corazón Ella es el mismo amor Hechicera en los sentidos Me amamos mis besos Para ti mi herida Solo tú Eres Hechicera en los sentidos